Talca y Maule son las primeras ciudades de la región en contar con un plan de descontaminación ambiental. La medida se pone en práctica a partir del próximo año e incluye acciones restrictivas, paliativas y también estructurales en busca de soluciones definitivas. Bueno, muy contenta, muy feliz y todos deberíamos estarlo también porque se cumple otro compromiso presidencial de tener un plan de descontaminación para Talca y para Maule. Este plan viene dentro del programa de descontaminación 2014-2018 donde la Presidenta ha establecido que en este caso Talca y Maule cuenten para el año 2015 para ser ejecutado desde el 2016 al 2026 el plan de descontaminación. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se reunió y aprobó este plan. El plan de descontaminación para estas dos ciudades que de acuerdo a los estudios realizados se centra en el proceso de calefacción como los mayores contaminantes incluye el recambio de estufas. Tiene varias etapas, este es un plan progresivo, nosotros pretendemos ir disminuyendo paulatinamente la contaminación en estas dos comunas, pero como medidas principales tiene el recambio de calefactores que en 10 años esperamos hacer un recambio de aproximadamente 13.000 aparatos, la aislación térmica de las viviendas para evitar la fuga de calor y esto es entrega de aproximadamente 30.000 subsidios. Por otra parte hay medidas como por ejemplo la pavimentación de calles, arborización, 20 kilómetros de ciclovía, también la provisión de las quemas agrícolas entre marzo y septiembre. Dado los niveles de contaminación presentes en el periodo invernal, es que como parte de este plan a 10 años se incluyen también las restricciones. Nosotros tenemos modelos predictivos, como ustedes ya sabrán, lo que ocupamos este año. Si se va a llegar a un estado de alerta, se va a prohibir los humos visibles y habrá una restricción de aparatos del funcionamiento desde las 18 hasta las 24 horas. En caso de una preemergencia es una restricción desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y si se predice un estado de emergencia, es una restricción de 24 horas. El programa de trabajo considera durante el primer año la prohibición de funcionamiento de las chimeneas abiertas. Desde el tercero, el uso de salamandras y estufas hechizas. Y desde el décimo, el uso de estufas no certificadas. Pero también incluye la optimización y diversificación de las fuentes energéticas. Bueno, sí, también este plan establece el fomento a la leña seca, trabajar con los productores para que ellos se certifiquen y que la gente también consuma solamente leña seca. Por otra parte, ya tuvimos una buena noticia de la inauguración de la planta de gas natural para abastecer en un principio lo que es un poco la zona oriente de la ciudad y esperemos que esta también se expanda para que la gente pueda también tener acceso a otro tipo de combustibles para calefacción. Con estas dos ciudades, la Seremia del Medio Ambiente comienza un proceso de evaluación de los resultados de este plan el que en próximas etapas incluirá a otras ciudades del Maule. El segundo paso es Curicó. Dentro del programa se establece que Curicó debe ser declarado zona saturada este año 2015 y sucesivamente al año 2017 ya contar también con un plan de descontaminación. Lo más probable que no solamente sea la ciudad o la comuna de Curicó sino que se extienda a lo que es el valle central de la provincia de Curicó. Por otro lado, como tú mencionas, en Linares tenemos una estación de monitoreo con la cual tenemos que hacer funcionar para ver exactamente cuál es la concentración de contaminantes y así tomar los pasos que ya se están tomando en Talca y en Curicó. Plan de descontaminación que se hace cargo de una realidad que se veía lejana pero que en poco más de una década con el cambio experimentado por las ciudades de la región obliga a tomar medidas de control para preservar la calidad del aire de los maulinos. Plan de descontaminación Carlos Plan de descontaminación Carlos